Aquí está, ven Poner los calcetines Ven, ven, aquí está la vaquita Sí, mira, aquí está la vaquita Vente Ya vas a llegar a la vaquita Aquí está la vaquita Ven 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 Aquí, 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 aquí está la vaquita Ven Wilder Mira Wilder Wilder No, para abajo, no Wilder Wilder Aquí está, ven Ven Ven, aquí está la vaquita La vaquita Lola La vaquita Lola, aquí está Ven Ven aquí Wilder Wilder Wilder, ya no lo hiciste Wilder 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 Mírame, mírame Wilder 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 ¿Qué más Wilder? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vaquita loca, la vaquita Lola Aquí está la vaquita Lola Mira Aquí está la vaquita Lola Ya la vienes agarrando Ya casi Ya llega Y llega Y la vaquita salta para acá Y la vaquita salta, 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 salta Salta, salta la vaquita Lola Ya, ya, y la vaquita Lola Y vuelve a saltar la vaquita Lola Ven, 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 ven Ven, aquí está Ven Ajá Y aquí está la vaquita Lola Ah, ya vienes contento Ya, ya, ya la tocaste Aquí está Ya ves que está cerquita Ven, ven Ay, aquí sí Y aquí está la vaquita Lola Y aquí está Aquí está Opa Vamos, aquí está Aquí está la vaquita Lola ya llegas mira ya que hace falta poquito y aquí vamos a llegar y aquí estamos ya llegamos aquí está la vaquita sube 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 ya casi llegas ya casi llegas aquí está aquí está aquí está aquí está llegaste llegaste le vamos a ayudar el último y vamos a llegar aquí y llegamos a la vaquita y al fin tenemos la vaquita ay si mi dale aquí viene aquí viene contento viene riéndose y llega y llega ya ya viene sube sube más 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 y aquí le vamos a ayudar y llegó campeón y que ahora ya de regreso sí ok vámonos pues vamos de regreso vamos bajando ok qué rápido que decir más para más más para más otra más quiere seguir bajando ok este hombre rápido mira qué rápido vas más quiere más para abajo ok pues vamos para abajo vamos bajando ok 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 otro ya casi llegamos mira cómo baja de rápido de sentón en sentón pero ahí va y otro bravo y llegamos y llegamos ya ya papá el último el último falta otro mira falta otro y llegamos y ya quiere seguir corriendo ok ok y y